Una escultura monumental de bronce esmaltado, obra del artista mexicano Javier Marín, fue inaugurada oficialmente en la Plaza de Louvre de París, ante la fachada del museo más prestigioso y visitado del mundo. La escultura ecuestre se denomina Reflejo 7, y permanecerá colocada de manera temporal, en el emblemático enclave del corazón de la ciudad luz, hasta el próximo 7 de enero. La inauguración de la obra contó con la participación del embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, del alcalde del primer distrito de la capital francesa Jean-François Légarret, así como de la directora del Instituto de México en Francia, Estefanía Ángeles, entre otras personalidades. La obra ya se expuso previamente en México, como también en las ciudades italianas de Milán y Parma, durante este año. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex. Gracias por ver el video, Gracias.